qué tal amigos de youtube bueno sólo para comentarte mi experiencia al comprar una televisión jbc de 50 pulgadas en walmart en walmart por internet comentarte mira ya este vídeo lo estoy grabando después de que fui por ella pero si quería que checaras realmente cómo fue que lo conseguimos nosotros lo conseguimos en una en un buen fin en este último buen fin que pasó y todavía fue el último día creo que fue un día viernes no creo que fue todavía un lunes era el último el último día nos dieron uno con un descuento y aparte un cupón extra mira el precio real de este de esta televisión aquí te lo muestro 10 mil 500 pesos 10 mil 499 este aquí pone como precio de lista 9 933 pero no o sea estaba en ese precio 10 mil 499 y nos daban algo así como 3 mil 500 de descuento por buen fin aquí no aparece ese descuento pero sí era ese descuento por el buen fin y aparte eran como 600 pesos y no mal recuerdo en un cupón total chicos nuestra televisión de 50 pulgadas nos terminó costando 6 mil 399 pesos 6 mil 399 y todavía tuvimos la oportunidad de de ponerlo a 12 meses sin intereses con la tarjeta de la tienda walmart de impulsa de impulsa mira vamos a ver si podemos irnos a la pantalla para que veas cuál es la que escogimos es esta jbc 50 pulgadas 4k aquí lo estás viendo ultra hd smart tv led y este es el modelo si 50 urf si mira está hecho publicado justo así 10 mil 499 y te daban este descuento de 3 mil 500 pesos 6 mil quedaban 6 mil 999 de verdad que está bastante bien en las dimensiones aquí están en la pantalla y las patitas como que demás y con el sistema roku también eso era lo que nos gustaba mucho porque nosotros ya en casa estamos ya muy acostumbrados a utilizar el sistema operativo de rojo entonces creímos pertinente que era la mejor opción para nosotros bueno aquí las características una tele smart tv la cuestión de lo que hace roku y demás pero si así estaba justamente tres mil 6 mil 299 y te ahorraba tres mil 500 pesos si yo ahorita le doy agregar carrito y volvemos vamos a ver por ejemplo si le pongo aquí en continuar con la compra justo en esta página mira me apareció que en este momento no está disponible o sea estas pantallas se agotaron chicos se agotaron las jbc de 50 pulgadas 4k ultra hd smart tv con roku consistente operativo roku pero sí o sea aquí en el en el de en lo de pedido y pues si como te comento terminamos pagando 6 mil 399 pesos a 12 meses sin intereses que son 533.25 pesos bueno ya de aquí vamos a pasar a cómo lo recogí en la tienda para que veas todo el procedimiento que hicimos y pues bueno este al parecer todo ha sido satisfactorio ya te contaré mi experiencia después qué tal amigos de pete que no mucos bueno miren ya tenemos nuestra televisión bueno ahí lo estás viendo todo al revés pero mira te voy a voltear la cámara para que lo veas jbc roku 50 pulgadas 4k ultra hd smart y con el roku roku instalado se supone que trae su control también vamos a ver qué tal funciona esta pantalla en el revisado primero obviamente veremos el boxeo ah 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 ah